Hola a todos, el día de hoy vengo a mostrarles cómo conseguir Robux o tarjetas de código completamente gratis, legal y de manera confiable. Lo único que necesitamos es tener una cuenta de Microsoft. Si no tienes una cuenta de Microsoft, simplemente te la creas y listo. Este método sirve para móvil también, pero es más eficiente en PC. Si estás en un móvil, usa el modo ordenador para entrar al sitio web. La página estará en la descripción y si no la encuentras la puedes ver en pantalla para que la escribas a mano. Si no tienes una cuenta de Microsoft, créate una y si ya tienes una cuenta, simplemente inicia sesión. Una vez que hayas entrado con tu cuenta de Microsoft a la página, puedes ir a revisar las recompensas. No solo hay tarjetas de Roblox, también hay tarjetas de otros juegos o también puedes usar puntos para hacer una donación. Si te interesan las tarjetas de Roblox, simplemente las buscas en recompensas y le das a marcar como objetivo. Cuando tengas la cantidad de puntos necesarios para canjear el código, la página web te lo va a avisar. Para conseguir los puntos tenemos dos niveles, nivel 1 y nivel 2. El nivel 1 te deja conseguir más de 30 puntos a diario y el nivel 2 te deja conseguir hasta 162 puntos en un solo día. Pero aparte de esos puntos, también te dan oportunidades para conseguir aún más puntos, simplemente completando los requisitos que te piden. No es difícil ni tampoco te van a pedir instalar aplicaciones ni nada raro en tu dispositivo. Te recomiendo que cuando seas nivel 1, intentes subir de nivel rápidamente e iniciar sesión a diario para obtener 500 puntos, ya que si obtienes 500 puntos, te pasan a nivel 2. Cuando eres nuevo, puedes desbloquear puntos más rápido, pero si el mes se acaba, te bajan de nivel si no llegas a los 500 puntos. Así que tienes que hacerlo lo más rápido que puedas para poder subir nivel, ya que el nivel 2 es mejor para conseguir más puntos. La puntuación diaria es la de hacer búsquedas desde tu PC y hacer búsquedas con el navegador de Microsoft en tu PC. Como dije al principio, si eres de móvil, entra a tu navegador, toca los 3 puntos de arriba a la derecha y activa el modo ordenador. Una vez que consigues 500 puntos y llegas al nivel 2, podrás hacer búsquedas desde el móvil también, además de que aumentarán más los puntos. También podemos conseguir puntos si tenemos una cuenta de Xbox. No es necesario tener una consola, simplemente se crea una cuenta Xbox y listo. Se descargan la aplicación de Xbox en la PC e inician sesión. Acá nos darán puntos si tenemos más de 7 amigos agregados y si vinculamos una red social a nuestra cuenta. Para vincular una cuenta, iremos a nuestro perfil, acá tocamos en ver perfil, vamos a configuración y bueno, si le sale en este botón de vincular cuentas de redes sociales, mejor toquen ahí ya que es más rápido. Pero si no te aparece, vamos a tocar en configuración y aquí mismo en el apartado de cuenta, vamos a bajar hasta abajo y acá es donde podemos ver las cuentas vinculadas y si las vamos a vincular. Como ven, está Steam, está Facebook, está Twitch, Twitter, Discord y ustedes pueden vincular cualquiera. Luego de que esté vinculada, ya tendrán esta tarjeta lista para que les dé los puntos. Y además, los 7 amigos también se puede conseguir muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es venir y buscar a una persona aleatoria. Así que, no sé, escribes un nombre aleatorio y vienes a su perfil y le das a agregar amigo. No importa que él no te agregue, tú simplemente dale agregar y va a contar como tu amigo. Eso lo haces con 7 personas y listo. Tendrás 7 personas en amigos y tendrás una cuenta vinculada. Así conseguirás puntos extra. También, como podemos ver en nuestro propio perfil, hay una tarjeta que nos dará 100 puntos solo por jugar Fortnite en Cloud Gaming. Si juegas en Fortnite en otro lugar que no sea Cloud Gaming, pues no te van a dar los puntos. Puedes jugar desde móvil y puedes jugar desde tu PC. Acá tú le das a este botón de jugar Cloud Gaming y te va a llevar para que puedas jugar. Bueno, si no vas a entrar por ahí, mejor escribe xbox.com barra play. Igual voy a dejar el enlace en la descripción. O si no, lo escribes a mano. Una vez que estés aquí en la página, quizá te pida iniciar sesión. Así que vas a iniciar sesión y luego vas a meterte al juego que tienes que jugar, que en este caso sería Fortnite. Si al menos lo juegas 10 minutos, supongo que ya te darán los puntos. Porque yo lo he hecho así muchas veces y me han dado los puntos. ¿Qué pasa si no tenemos control? No pasa nada, le vamos a dar continúa de todos modos. Y nada más con tener esta página abierta al menos 10 minutos, nos van a dar los puntos. Aunque no juguemos el juego. Ya luego cuando nos den los puntos, ustedes lo podrán ver y le podrán dar a reclamar puntos. Acá te aparece el botón de reclamar puntos. A mí no me lo da todavía porque ni siquiera lo he jugado. Así que ahí lo puedes reclamar o lo puedes reclamar desde acá. Y como tenemos los 7 amigos y la cuenta vinculada, en vez de 100 puntos nos van a dar 200. Ya que estas dos tarjetas lo que hace es multiplicar la puntuación que recibe. Vas a ir a ver tu correo electrónico y te vas a meter a un correo que te va a mandar Microsoft Rewards. Justo como se llama la página. Así que acá les va a decir que su pedido ha llegado y acá estará el premio, la confirmación del pedido y el PIN. El PIN es lo que debemos de poner en el código. Así que esto lo vamos a copiar, el PIN. Y vamos a donde... Y vamos a canjearlo en Roblox. Que sería aquí en esta página donde mismo nos están indicando. Roblox.com barra redeem. Y listo. Ya cuando estamos acá simplemente vamos a poner el código aquí. Que sería, no sé, el código que te dieron. Y le vamos a dar en canjear. A mí no me va a canjear porque este código yo ya lo canjeé antes. Pero a ustedes sí les va a funcionar. Y bueno, eso es todo. Si quieren pueden seguir explorando más las recompensas de Microsoft para conseguir más puntos. Recuerden salir rápido del nivel 1 y entrar a diario para conseguir más puntos. Te recuerdo que puedes dejar un like si te sirve este método. Y si tienes algún problema dime en los comentarios y yo intentaré responderte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!